Le damos bienvenida también a Karina Fernández, que es abogada defensora de derechos humanos. Hola Karina, bienvenida también. Hola, muchas gracias por la invitación. Y como les comentaba, vamos a conversar entonces hoy sobre la ley de indulto. Ley de indulto que se votó este miércoles ayer en la Comisión de Seguridad del Senado, que aprobó la ley de elegir el proyecto de indulto a personas que fueron detenidas en el contexto del estallido. Karina, por favor, tú nos podrías contar entonces de qué se trata esto y en qué estamos, cuál es el contexto actual de la situación. Sí, bueno, el proyecto de ley es justamente un proyecto de ley general de indulto y lo que busca como cualquier indulto general es como buscar una solución a un problema dentro de un contexto determinado. A diferencia de lo que la propia Corte Suprema dice en su análisis del proyecto de ley general de indulto, nosotros no buscamos reconciliar a nadie o quienes participamos de la elaboración, redacción y defensa de este proyecto. No es una idea de reconciliación, nunca se ha planteado en ese sentido, sino justamente lo que busca es solucionar un problema y el problema que han tenido muchos de los compañeros y compañeras en relación al acceso a la justicia. A un acceso a la justicia que, tal como señalaba la persona Monreal desde los años 70, en Chile se caracteriza por ser una justicia de clase. Entonces todo, un poco el contexto del estallido social, la revuelta y la criminalización también de las acciones en el contexto de la revuelta popular, entran y dejan en evidencia lo que muchos han experimentado durante décadas en nuestro país es que tienen que ver justamente con esta justicia de clase. Entonces lo que trata de hacer este proyecto justamente a partir de un indulto general es hacer frente a toda esta criminalización como absolutamente desproporcional, desbordada y carente de cualquier objetividad. En los procesos penales a partir también de lo que nosotros sabemos que es la Ley de Seguridad Interior del Estado, la Ley de Control de Armas y una serie de figuras penales que se utilizan de manera desmedida en estos casos y que nosotros además quienes representamos como yo a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos vemos además el desbalance absoluto que hay en los resultados de unas investigaciones y otras. Entonces como forma de solucionarlo se propone por los legisladores que presentan este proyecto esta Ley de Indulto General. ¿Qué significa un indulto general o qué significa este proyecto? Es establecer que todos aquellos delitos que se hayan perpetrado en el contexto o que se acusen a personas que han perpetrado en un contexto de protesta, manifestaciones, movimientos sociales o con ocasión de estas en un periodo de tiempo que es el 16 de octubre hasta que el proyecto de ley de 2019 se promulgue y sea una ley están entonces beneficiados por este indulto y la gran característica de que en este indulto es que además es para personas que estén procesadas, formalizadas, acusadas o condenadas. Ustedes como bien también saben ha sido un proyecto que ha sido, o sea, que toda la persecución además se ha caracterizado por largos procesos de 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 prisiones preventivas extendidas, ¿cierto? Que es también algo que buscamos, que busca el proyecto solucionar. Esas son como las características principales que yo podría decir como para dejar hasta acá y no, 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 no cubrir tanto el debate, pero sobre todo respecto de lo que es cuando se presenta el proyecto de ley por los cinco, tres senadores y senadoras que lo presentan, son cinco en total, el Senado decide que tiene que pasar por la Comisión de Derechos Humanos, a Seguridad y Constitución, antes de pasar al Pleno. Entonces ya pasamos por Derechos Humanos, ya se, ayer se aprobó entonces en general y se votó en general en la Comisión de Seguridad y ahora tiene que, la Comisión hace un informe que dentro de tres vías aproximadamente se envía entonces a Constitución y ahí también tenemos que ver como en qué lugar se pone de la tabla de Constitución que esperamos sea lo antes posible para que se debata ya como los aspectos como más profundos del proyecto. Eso hasta acá, si les parece bien que en la primera parte de mi intervención. Me gustaría saber, Karina, ¿se ha dado alguna razón o se ha pronunciado algún ámbito de la justicia respecto de esta prisión preventiva tan larga? Porque Tania nos comentaba, tenía 90 días para la investigación y demoraron más de un año, un año. ¿Qué respuesta dan para esta negligencia? ¿O no hay respuesta? ¿Qué es lo que sucede con eso? Bueno, primero un abrazo grande a la distancia, Tania. Yo creo que es muy como conmovedor ver cómo una mujer como Tania, a diferencia de tal vez uno que lleva tantos años preparándose para ser persona defensora de derechos humanos, como hay mujeres como Tania que se transforman de un día para otro en personas defensoras, como y a partir como de esta, además del dolor que ellos están viviendo, como de esta indignación, pero que además tiene que ver con una visión súper como potente, femenina, pero también colectiva. Como porque Tania no solo está como preocupada, y eso es lo que se transforma en una persona defensora de su situación, sino además de cómo el colectivo, de cómo la justicia trata a cierto sector de la sociedad y no a otro, y un poco como enfrentada, como cualquiera de nosotros que hacemos de la protesta nuestra forma de expresión y de transformación social podría estar, porque al final también es como tan al azar, ¿cierto? Y la situación en la que uno puede ver. Y ese es al final del día como el objetivo de cuando nosotros hablamos de que todos estos casos son de la criminalización, de la protesta, no solo como una frase como rimbombante, sino que es esto, lo que se trata de hacer con los casos, como el de Giordano, justamente que cada vez que nosotros salgamos a la calle a protestar, pensemos en él y en su caso y lo que nos podría pasar si a nosotros alguno de nuestros hijos termina en esa situación, ¿cierto? Y ese es el temor real que se ejerce sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras familias por parte de un Estado que ejerce el control de la protesta de esa manera. Entonces, cuando nosotros presentamos este proyecto de ley, tratando también de defender justamente esto, lo colectivo de lo que significa la lucha de la protesta como un derecho, fue súper como... A mí me impresionó que un proyecto, yo creo que nunca había sido tan criticado desde el establishment como este, al momento de su presentación, sin siquiera que alguien lo viera, lo que decía la Raquel, como el presidente vetando, el fiscal nacional criticando, el defensor penal público diciendo que no habían presos políticos en Chile después de lo que un defensor penal público ve. Ahora la defensora de la niñez también criticando la Corte Suprema fue un poco más como errática en su crítica e incluso yo creo que su dictamen ahora, su resolución de anal, es bastante como contradictoria en sí mismo como instrumento. No es claro como lo que todavía la Corte Suprema trata de decir, pero porque al final, y vuelvo a esta idea original, que esto es como la justicia de clase. Y la justicia de clase no solamente tiene que ver con esto de que a los más pobres les va peor la justicia, es un elemento, pero lo central es que acá hay un aparato de control social que se ejerce contra quienes justamente tratan de... Lo que nosotros hacemos con este proyecto de ley es evidenciar como toda esta crítica, crisis estructural que tienen los sistemas, que tiene el sistema penal chileno. Y por eso yo creo que es fácil que todos estos organismos estatales que son parte de lo que las tesis llaman, cierto, este estado macho opresor, violador, entonces como que surgen a defender como que no vayamos a tocarle su sistema penal, porque justamente lo que nosotros hacemos con este proyecto de ley de indulto es evidenciar el descaro que tienen para juzgar, porque lo que pasa es que cuando uno conoce el sistema penal es súper doloroso ver estos casos porque uno dice, bueno, nosotros tenemos solo una condena de los casos de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos del estallido, una, y es por homicidio frustrado, y fue un carabinero que le disparó en Rancagua a un joven en la cabeza, con un arma estatal, un agente estatal, y le sacaron abreviado, no estuvo ningún día en prisión preventiva, y está en su casa. ¿Y por qué teníamos un video? ¿Y por qué había un video? Yo tengo un caso del del homicidio de Ángela, que una mujer que estaba protestando, que fue asesinada, y el sujeto que la asesinó con toda la intención, y que un hombre, que podríamos estar hablando de un feminicidio, está en su casa hoy día. Igual que nosotras, con arresto domiciliario, porque todos nosotros estamos en arresto domiciliario. Entonces, esas son como las contradicciones de un sistema, y cuando yo trato como de, de un poco ser enfática en esto de la justicia de clase. Y, no, pues, mucha fuerza, Daniel se tiene que ir porque está sin luz, pero como toda la fuerza, y ojalá ella sienta que todo esto colectivo y este apoyo que damos todos los que tratamos de impulsar el proyecto desde los distintos escenarios, muchos desde la calle, y otros como nosotras, tal vez de una posición más legislativa, como que sienta esta fuerza que le enviamos. Pero, bueno, en relación a tu pregunta, como para terminar con eso, de la prisión preventiva, es que justamente no es una negligencia, porque es la forma que tiene el sistema para responder a este tipo de delito. Entonces, ayer CAS decía, oh, la prisión preventiva se puede evaluar todos los días. O sea, la prisión preventiva no se puede evaluar todos los días cuando estás frente a un sistema que estructuralmente es elitista y que además, por ejemplo, respecto a los delitos de ley de seguridad del interior del Estado, lo que hace es que si, aunque en algunos casos los tribunales de garantía han dejado libertad a las personas que están formalizadas, el Ministerio del Interior tiene el derecho a mantener a esas personas privadas de libertad hasta que se vea la apelación. Y en apelación, claro, ahí también tenemos, y recordemos lo que hay en Chile, si cuando nosotros estamos, yo creo que para el establishment esto es mucho más como crítico lo que estamos nosotros mostrando, porque las cortes de apelaciones, ¿quiénes están en las cortes de apelaciones? ¿Cómo se nombran a los jueces en nuestro país? ¿Quién son los abogados integrantes? ¿Quién los nombra? O sea, el presidente nombra a todos los abogados integrantes del país, de todas las altas cortes. Entonces, al final, creo que estamos en un momento, y lo que seguramente más les duele a ellos, es que estamos en un momento de la construcción de una nueva constitución que nos sirve para el momento para reflejar esto y que sirva también para generar seguramente esta ley de indulto, que yo hablaba de esta solución a esta situación, pero que también nos muestre lo otro, que nos sirva por primera vez para cuestionar la sala de máquinas, para cuestionar quiénes son los que resuelven sobre los elementos más fundamentales de nuestra vida, que son los jueces y juezas, y los fiscales, y cómo se nombran, y qué intereses persiguen, y a quiénes sirven en un país donde no tenemos sistema de escrutinio, de evaluación de estas autoridades. Pero ellos nos dicen cómo comportarnos, cómo y dónde protestar, y también en qué situaciones algunos están en prisión preventiva y otros no. Y también el debate por ejemplo del principio de inocencia ha estado súper ausente. Acá ayer uno escuchaba en el Senado a los senadores hablar y parece que aquí a todo el mundo se le hablaba de que no estamos hablando de delincuentes, de crímenes más graves, estamos hablando de personas que tienen el principio de inocencia sobre sus espaldas. Y esas personas han estado en prisión preventiva sin pruebas durante todo este tiempo y en lugar de hacer ese análisis se habla cierto o se trata de mostrar que a lo mejor mencionaban algunos senadores hay algunos casos. No, estos no son casos aislados, esto ha sido una política represiva de la protesta social que se expresó en estos casos y que nosotros a través del indulto no queremos ni pedir perdón ni reconciliar a nadie. Lo que queremos es que acá se haga justicia finalmente respecto de lo que ha significado la persecución de estos casos. La verdad es que fue un escenario muy cruel el que ha ocurrido en Chile desde el 18 de octubre del 2019. Estos hechos o la dimensión de estas violaciones a los derechos humanos venían perpetrándose desde antes. O sea, los desnudamientos forzados existían, el daño ocular era una práctica habitual de carabineros, lo vimos en Aysén. Crespo tiene un proceso por antes del caso Gatica del 2018 donde la fiscalía lo dejó en libertad donde nunca estuvo en prisión preventiva y a pesar de tener un caso por daño ocular de un estudiante universitario del 2018 él estaba en las calles disparando y disparando un arma de esas características que justamente es lo que después se evidencia en la grave situación y delitos que sufrió Gustavo Gatica. Perdón, entonces hay como todo esto que ocurre el 18 de octubre que es como evidenciar esto porque en definitiva hay más gente actuando en el acceso de su derecho a la protesta y entonces lo hace más vulnerables para este tipo de crímenes estatales o crímenes de Estado. Claro, tenemos que ver cómo enfrentamos esto que además está súper acompañado de un negacionismo estatal, o sea, de que no hay persecución, que tenemos 70 formalizados de 8.000 procesos con 46% de las causas cerradas en etapa inicial sin siquiera avanzar las investigaciones y un sistema que no avanza en nada en esas investigaciones en contraste con lo que pasa con los casos de las personas que están en prisión política. A diferencia de las múltiples evidencias que surgen registros, cámaras en esos casos, en los otros casos no tenemos nada, carabineros no grabó nada, no hay registro, antecedentes, pruebas, entonces, de cualquier forma, la defensa de los derechos humanos de las graves violaciones que se cometieron no pueden hacerse separadas de lo que ha significado esta persecución, criminalización y la prisión política de además de muchas personas que nos llevaron justamente al inicio de este proceso constituyente. Entonces, creo que además ambos procesos tienen que verse unidos en lo que significa la defensa de los derechos humanos y en particular del derecho a la protesta social vivenciando esto, las crisis del sistema, de un sistema que aplica una justicia de clases, veíamos ahora cómo también esta semana quedó un arresto domiciliario nocturno quien empujó al carabinero que empujó a un agente estatal que Chile está muy naturalizado que los agentes estatales respeten estos crímenes en total impunidad y eso es la garantía de repetición digamos de la que tú también hablabas de cómo sigo evitando esta retraumatización pero efectivamente es necesario que se establezcan ya como puntos de tope de nuevo de quiénes son los jueces quiénes juzgan en este país que se utilizan que empecemos a hablar en el proceso constituyente entonces de nuestra sala de máquinas la estructura de los ejemplos siempre es la misma como delitos que tienen una serie de testigos pruebas cámaras en particular los casos de los incendios como mencionaba Raquel pero además porque por ejemplo en Puerto Montt también tuvimos tenemos el caso de un joven también que que tiene ciertas que que era un joven del Sename que tenía ciertas dificultades que también se le imputan como haber quemado la banca de una iglesia y entonces la gobernación es parte de la querella la iglesia es parte de la querella el Ministerio del Interior es parte de la querella y una serie como de dificultades o sea los incendios de los incendios de las estaciones de metro el lanzamiento moloto el acá el hotel fue dramático el número de tenían como 40 testigos o 90 testigos 40 cámaras grabaciones todo lo que lo que yo te comentaba Paloma que los casos de las víctimas de grave agresión de derecho humano no existe ningún carabineros aportaba nada no hay ningún registro de nada esas cosas por ejemplo yo defiendo al caso de la María Paz que es una actriz que le disparan en el rostro que es el primer caso de daño paracular que nosotros hablamos que es el caso índice y carabineros 12 generales firmaron documentos diciendo que carabineros de Chile el 18 de octubre a las 20 horas no estaban en la Alameda el 18 de octubre del 2019 y si en ese caso nosotros no encontramos que no había carabineros que no nos pueden informar nada ni gastos de municiones ni vehículos ni esquemas policiales de seguridad porque no había carabineros en las calles entonces nosotros no estábamos imaginando todo lo ocurrido y por suerte encontramos una cámara de la municipalidad que no habían borrado que estaba el registro y estaba todo digamos todas las evidencias de carabineros como disparó y como utilizó inadecuadamente y con todo el ánimo de causar tortura a una mujer con el rostro descubierto digamos pero eso es de nuevo y ahí estamos hablando de todo un encubrimiento de un aparato criminal de agentes estatales que encubren que mienten que engañan pero los que no tenemos casi ningún avance sino es casi por estas casualidades del destino en comparación con estas otras causas donde tenemos 90 agentes estatales testigos 40 cámaras peritaje de drones peritaje balístico de todo y entonces ha sido muy como bueno creo que es muy evidente lo que estamos enfrentando pero el negacionismo es así de duro o sea es muy brutal cuando uno enfrenta este negacionismo y justamente escucha senadores plantear esto de que se siguen refiriendo a ellos como delincuentes cuando además como sin siquiera respetar el más esencial de sus derechos digamos del derecho al principio de inocencia pero tú preguntaste algo más además de las condiciones carcelarias las condiciones carcelarias yo creo que es un elemento que ha estado lejos del debate y que es importante desde mi perspectiva que lo acerquemos en esta nueva etapa de discusión parlamentaria porque no ha existido como una óptica de describir en definitiva cuáles son las condiciones que se encuentran las personas privadas de libertad de las cárceles chilenas pero además por ejemplo esto cuando en el caso del 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 hotel del incendio del hotel la fiscalía pidió no sé 30 años de cárcel yo creo que no solo la prisión preventiva genera mucho daño sino ese tipo de afirmaciones y de estándares que con los que se hace la persecución lesiona gravemente a las familias o sea aquí hay familias que han estado destruidas que han tenido que movilizarse desde regiones otras familias que hay otros otras personas que están solas o sea creo que el daño que se ha hecho es irreparable entonces y todas estas personas que como mencionaba Raquel que vivían un año y medio en prisión preventiva que después los absuelven y nadie les pide disculpas aquí nadie en el debate parlamentario ha mostrado estos trastes o ha pedido perdón de presencia de esta justicia de clase han tenido que pagar con un costo tan alto todas las irregularidades y arbitrariedades de un sistema diseñado para el control de la sociedad y el daño a nuestro derecho a la protesta cuando se absuelven cuando se absuelven los casos de los de los presos que han sido absueltos ¿qué se puede hacer con eso? han pasado no sé meses un año en prisión preventiva y luego lo sueltan ¿qué pasa con eso? ¿hay alguna forma de exigir una comprensión que se pudiera generar a partir de eso? porque esto de no perdón no o sea nos equivocamos puedes irte para la casa no hay una disculpa no hay no hay reparación no es como no hay pruebas váyase para la casa si el estado chileno como que no se caracteriza por pedir perdón menos a personas que no ha considerado inocente ninguna de sus etapas entonces en realidad hay una fórmula de pedir indemnización que se llama por error judicial pero se han ganado muy pocos casos en la historia de Chile porque justamente es por error judicial entonces tú tienes que mostrar que que era peor digamos que hubo una negligencia de tal envergadura que que superó la barrera del error entonces en realidad se han otorgado muy pocas indemnizaciones por eso pero yo creo que en estos casos hay que como que debatirlo igual o sea hay que intentarlo pero también al final las familias están tan agotadas tan como desmotivadas y tan como incrédulas del sistema de justicia que quién va a querer acercarse nuevo a un tribunal o sea yo por ejemplo represento a víctimas a mamás de niñas lesionadas en el contexto del estallido y cuando han denunciado por ejemplo que quedaron en coma porque un guanaco las golpeó con el chorro de agua la fiscalía y en particular la PBI ha mandado los antecedentes al juzgado de familia para que le quite la tutela de las niñas eso es lo que uno ve cuando defiende los derechos humanos entonces tú dices y si tienes y yo bueno tuve suerte y en mi caso que la fiscal es una fiscal buena con criterio y que dijo no acá hay una falta del uso de la fuerza por parte de policía investigue bien pero a eso se expone una mamá entonces cuando tú te expones cuando esa es tu relación con el sistema cuando incluso tu pareja fue asesinada por carayneros y el sistema te pregunta pero ¿se acuerda que estaba haciendo cómo estaba usted vestida repítamelo cuando está toda esa como revictimización o victimización secundaria cuando al momento siquiera de prestar el testimonio evidentemente las personas tienen absoluta desconfianza por el sistema pero el sistema no se hace cargo de eso el sistema nunca se pregunta cómo y esto es algo que la fiscalía reconoce nunca como que hacen la crítica ya entonces ¿cómo lo mejoramos? o ¿cómo pedimos disculpas? no ellos sí hay falta de confianza del sistema listo y por ejemplo otro ejemplo que quería mencionar pequeño es que tiene que ver con los homicidios algo pasa en Chile y no en otros países que yo no me explico que es como esta idea de que cuando el agente estatal comete un delito como que fuera menos grave que si lo comete un agente no estatal entonces es lo que te decía yo ¿por qué carabineros te puede herir? puede estar en un proceso por lesión ocular y seguir en la calle seguir siendo jefe como que es seguir usando armamento estatal seguir siendo como entre él entrenaba a otros funcionarios de carabineros aún cuando tenía ese proceso por haberle disparado aquí en el 2018 en la cara entonces en este por ejemplo hay un caso que tengo yo o sea en los casos de muertos en el estallido como Alex Núñez que fue asesinado a patadas por carabineros por carabineros que siguen trabajando en la comuna de Maipú en ese caso nosotros no tenemos fiscal con dedicación exclusiva pero cuando un carabinero cae asesinado como fue recientemente en el sur el fiscal nacional de inmediato nombró a un fiscal con dedicación exclusiva y a nosotros todas las veces que hemos pedido fiscal con dedicación exclusiva para investigar delitos de tal magnitud de agentes estatales que además tiene que ver con corrupción encubrimiento de las altas jerarquías hacia las más bajas en ese caso no nos han dado fiscales con dedicación exclusiva porque es más grave cuando nosotros además en el caso de Alex Núñez además de que siguen los mismos carabineros en el sector al hermano de Alex Núñez los carabineros fueron y le rompieron el brazo a los meses después del asesinato de Alex eso es lo que experimentan las familias en Chile pero ellos no se merecen un fiscal con dedicación exclusiva nosotros no nos merecemos que se establezcan luego quienes son los sujetos armados que andan en las calles como actores estatales como digamos en libertad y total impunidad y eso es una garantía de repetición oye Karina bueno espantoso lo que tú estás comentando eso es algo un secreto a voces esta protección a ciertos sectores y una desprotección y abuso respecto de los civiles y claro las familias están desmotivadas están agotadas y están constantemente siendo atemorizadas también por los agentes estatales entonces me imagino que ahora ya un poco cerrando esta conversación que ha estado muy intensa y muy al hueso además es necesario que estas cosas se definan que sepan precisamente lo que tú planteabas respecto de las familias y aquí también hago la pregunta abierta a Raquel Karina ambas ¿cuáles son las lecciones que podemos hacer todas las personas que estamos informándonos de esto que estamos apoyando que estamos mirando y que no necesariamente tenemos un vínculo directo con algún preso presa política pero queremos aportar a que estas luchas se conozcan y seguir las movilizaciones por la ley de indulto y por una compensación a las personas que han sido víctimas de los agentes estatales entonces por favor ¿cuáles son las acciones que nos están discutiendo que nos estamos compartiendo este espacio desde donde podemos aportar? yo creo junto con agradecer la invitación el debate el interés y todo lo que hace también las muchas personas y mujeres como Raquel que ha estado ahí como al lado de todo este proceso y las familias que me parece como muy admirable junto con agradecer todo eso yo creo que lo que uno más puede solicitar es como la indignación creo que en esto es indispensable que como personas que habitamos este país dice que estamos viendo esta realidad que actuemos desde una indignación con una no indiferencia frente a lo que están pasando todas estas familiares yo creo que es muy doloroso ver a senadores blancos de la LID hablando de esto cuando nunca han visitado una cárcel cuando no saben lo que significa la prisión de libertad cuando no saben lo que significa la desesperación por expresarse estas cosas en el derecho a la protesta y hablan como nuestro nombre y el nombre de las familias y estigmatizan desconociendo además la envergadura de lo que significa el derecho al principio de inocencia entonces como yo creo que es importante utilizar esa indignación incluida en el discurso informarse y utilizar sobre todo las redes sociales los medios de difusión en hegemónicos como justamente para manifestar como que si hay un porcentaje importante a la población a la que le importa la libertad de los presos y las presas políticos de la revuelta que nosotros tenemos el derecho a hablar de prisión política que nosotros tenemos derecho a ponerle indulto a lo que queramos ponerle indulto y que nosotros ya aprendimos a cómo se tensionan las normas y estamos utilizando esos derechos a que nosotros nadie nos va a imponer ni qué lenguaje utilizar ni cómo hablar porque lo que nosotros justamente creemos es como la libertad de todos estos compañeros y compañeras que se encuentran privados de libertad ya sea incluso algunos en sus casas o en las cárceles en Chile eso y con todo si no para qué muchas gracias es importante terminar con una clase ahí con Femi gracias gracias Gracias.